Anda ya, con Dani Moreno, el gallo. Leire. Hola, San Bernabino. Cuéntame, ¿qué quieres hacer? Pues mira, le quiero colocar una bromilla a mi chico, que está con su camión con un problemilla y está bastante alteradillo, para que le alteres un poquito más. Venga, vamos allá. Sí. Hola, soy Juan José Navarro, llamo de España. Sí, dime. Vamos a ver, es por el tema este del camión. Sí, dime, dime. Sí, el tema del suelo, que se le levanta, ¿no? Sí, joder, que se levanta. Probablemente sea un problema lo que es de chasis. ¿Cuándo nos podemos llevar lo que es el camión? Me cago en. ¿Cuánto vais a tardar en hacer eso? Pues esto más o menos 60-90 días. ¿Y yo cómo trabajo? Bueno, es que esto lógicamente hay que enderezar lo que es el chasis. ¿Pero cómo el chasis? ¿Las picas del chasis? Sí, hay que enderezarlo para que el suelo cuadre bien. ¿Qué me estás contando? Eso seguramente es porque está descentrado. Pero yo no me puedo quedar sin camión, ¿eh? Sí, hombre, si quiere que se lo arreglemos. No, 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 yo no me puedo quedar sin camión ni un solo día. Yo tengo que cumplir mi trabajo y pagar mis letras. Yo no me puedo quedar sin camión. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejo aquí como que no quiero este repararlo, ¿no? No, pero, ¿cómo que no quiero repararlo? Claro que quiero repararlo, pero ahí me tendrán que buscar otra solución. La solución no es parar el camión tres meses. ¿Cómo me la quedas sin camión? No puede alquilarse alguno durante tres meses. Sí, hombre, pago yo el alquiler encima, ¿no? Yo no puedo alquilar camiones tampoco. Me dejáis un camión y se acabó. Lo que es que a un camión no podemos dejarle, lógicamente, un camión... ¿Sabe lo que vale un camión de estos? Hombre, claro que lo sé, tengo que pagarle. Por eso te estoy diciendo que no me puedo quedar sin camión yo. Dos meses, ni tres, ni uno, ni nada. Esa no va a ser la solución, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, que digo yo que encima que no es nuestra culpa, que si usted haciendo una maniobra le usted da un golpe al camión y tuerce el chasis. ¿Cómo? Mira, vamos a hacer una cosa, voy a coger y lo voy a denunciar, ¿vale? ¿Cómo que yo he dado un golpe a mi camión? Pero, vamos a ver... El camión está intacto. No le da ningún golpe de ningún tipo, no tiene ni un muñecero mayor, ¿eh? Me cago en la c***, lo voy a denunciar. No me cuelgue, que le he dicho que le voy a mostrar una solución. No lo estoy colgando, se me ha cortado, ni de coña le quiero colgar. El camión está, vamos, no tiene ni un rayo siquiera, ¿eh? ¿Cómo me voy a dar un golpe con mi camión? Si no paro ni voy a trabajar. Lo voy a arreglar de la siguiente manera, ¿vale? Sí. Si usted quiere hacer eso y usted no quiere que yo le repare el camión... Pero haga el favor de tranquilizarse, que es que con el alteramiento que lleva el camión va a sacar 30 caballos más. Usted no se queda tres meses sin camión siempre y cuando lleguemos a un acuerdo usted y yo. Vale, pero es que no hay ningún acuerdo. Sí, 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 que sí que hay un acuerdo, le estoy diciendo. El acuerdo es que usted escuche, anda ya, de los 40 todas las mañanas porque yo soy San Bernardino y me escucha siempre y usted no se da cuenta que soy yo. Me cago en la madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. Me cago en todo. ¿Qué, Ari? Yo te mato. ¿Cuándo vas? Y no se entiende, y no se entiende. Y mira que me escuchas todos los días, tío. Bueno, estoy enganchado a ti además, macho. Me encantas, tío. Menos mal que estás enganchado a mí, menos mal, eh. Pero es que has tocado un tema muy delicado, eh, mi camión. Y yo por mi camión paso. Anda ya.